Y ya está con nosotros Jacoba Van Kauwlavert, chata para los amigos, y es más fácil que Van Kauwlavert. Se complica menos. De equinoterapia, el relincho de acá de Pebajo. ¿Cómo estás, chata? Bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme. No, gracias por venir. ¿En qué andan? Contanos cómo va el trabajo. Ahora, vamos a contar a la gente que no sabe lo que es el relincho. Por eso. Ah, tengo que empezar desde el principio, digamos. Porque por ahí hay gente que dijo, uy, hay algo que se llama equinoterapia. ¿Qué es la equinoterapia? ¿Cuándo arrancaron este año? Este año arrancamos en marzo. En mediados de marzo ya empezamos con las actividades, que generalmente es esa época. Empezamos cuando todos ya se acomodaron a otras actividades. Las madres voluntarias acomodaron sus hijos con las escuelas. Así pueden trabajar más fácil. Y bueno, estamos desde marzo con todos estos tiempos, los climas que están tocando. Y hasta el día de hoy, bien. Bueno, ¿y qué trabajo hacen en el relincho? Bueno, equinoterapia es una asociación civil sin fines de lucro. Hace cinco años que estamos trabajando. Bueno, trabajamos en equinoterapia, que es una terapia complementaria a todas las otras terapias que hacen los pacientes que llegan. Nosotros utilizamos el caballo como herramienta terapéutica. Eso es lo distinto, novedoso y que cada vez se está haciendo más conocido y hay más augenete. ¿Y qué tipo de pacientes son los que van a equinoterapia? Bueno, nosotros a los chicos y a las personas que van allá les decimos jinetes. Hay de distintos tipos de discapacidades. Todos son derivados por sus médicos, sus médicos de cabecera, sus profesionales. Y hay distintas, hay motrices, hay neurológicas, hay de distintos tipos. ¿Y hay gente adulta también? Sí, sí, sí. Este año tenemos tres jinetes adultos que además terminan siendo compañía, voluntarios y hacen normates exquisitos. Está muy bien. Y aparte tienen todo un equipo de gente que son los voluntarios que qué rol cumplen. Bueno, estamos conformados por un equipo de profesionales, que hay distintos terapeutas, instructores de equinoterapia. Y además están los voluntarios, que son nuestras manos indispensables en el trabajo porque necesitamos muchas manos para trabajar con un mismo jinete. Así que hace unos días hicimos un curso para asistente de pista. Invitamos a toda la gente, estuvo abierto para toda la gente que quiera conocer de la actividad y después o no ser parte del equipo como voluntario, asistente de pista. Está bien. Perdón, Chata, ¿y dentro de ese grupo qué profesionales hay? En este momento tenemos psicopedagoga, una profesora en discapacidad y neuromotora, dos instructoras, una persona que nos ayuda con todo lo que es papeles, burocráticas, esas cosas que realmente no nos gusta y bueno, estamos conformando todavía. Hace unos días fue a visitarnos un kinesiólogo que fue como médico de cabecera de uno de los jinetes, se interesó muchísimo. La idea es siempre trabajar en conjunto con los terapeutas, aunque no tengamos nosotros en nuestro equipo terapeutas, trabajamos en conjunto con los terapeutas que cada jinete tiene. Entonces, por eso es muy importante, por eso hicimos el curso, que estuvo abierto también a los profesionales de todo Pehuajó y de la zona, para que conozcan lo que es equinoterapia, porque muchos de ellos derivan y pocos conocen. ¿Qué es lo que te iba a decir? No, y por ahí derivan los que conocen, aunque sea de nombre, y mucha gente que por ahí no sabe que esta es opción. O que existe, claro. Claro. Sí, sí, sí. Mirá. Chata, hace poco hubo una noticia positiva con respecto a la legislación en la provincia de equinoterapia, ¿no? Sí, son leyes que salen provinciales, por eso es que no abarca todo en la nación, que es lo que estamos luchando todos los centros de equinoterapia. Justamente en nuestro centro hay una voluntaria, es abogada, que está trabajando con una amiga mía sobre esta ley. Sí, presentamos un proyecto, que ya es un anteproyecto, ya se está, pero estamos trabajando todos los centros de toda la nación, digamos, de la nación, como para tener un empuje mayor y que salga una ley nacional, y no tanto provinciales. ¿Y cuál sería el objetivo de la ley? ¿Que sea cubierto por las obras sociales? Exactamente, sí. Que esté avalado como una terapia. Claro, una noventilatura, homologado. Porque además es muy difícil, porque en equinoterapia uno trabaja con muchos profesionales a la vez. Claro. Imagínense que para un solo jinete en ese momento, generalmente está trabajando una instructora, un kinesiólogo, una psicopedagoga. Es una estructura muy grande. Es muy grande, es muy grande. Y generalmente en el momento de trabajar en la pista hay tres caballos andando, tres jinetes arriba, y se trabaja simultáneamente. Entonces no es tan terapia particular de una, entonces es más que una equipa interdisciplinaria. Ahora, qué linda terapia, porque estás en contacto con un animal como es el caballo, que es más nube. Y que genera tantas cosas. Sí. Al aire libre. Pero también lo podés hacer, si ustedes logran lo que están ahora, ¿no? Trabajando en pos de una pista cubierta. Sí, sí. Contanos ese proyecto. Ese proyecto empezamos ya desde hace rato que vamos viendo que nos hace falta, por el tema de lluvias, viento, hace mucho frío acá. Muchos de los jinetes que van tienen problemas respiratorios. Entonces, dejan de hacer una terapia. Equinoterapia es una terapia y todas las terapias necesitan su continuidad. Si no, deja de ser una terapia. Es por eso que nosotros empezamos a soñar con este proyecto. Nuestro proyecto se llama Abrigando Esperanza. La primera mano nos dio Monsanto con una donación y que nos alcanzó para la infraestructura del galpón. Ahora lo que necesitamos es techar. Ya Tomás Hermanos ya también nos ayudó para la parte de la chapa. Es por eso que nos embalemos más y sigamos pidiendo. Este año la chocleada solidaria es para nosotros. Así que va derecho a las chapas. Bien. Y para la pared, que la idea también es cerrar eso, ¿no es cierto? O sea, van a ser tres paredes. Por ahora, dos. Dos paredes. Dos paredes que nos protejan del viento. O sea, mirando hacia el sur. Y el techo lo que más se pueda. Claro. Qué bien. Claro. Sí, es verdad. Porque si no, ante el frío o la lluvia, los chicos dejan de ir. Sí, totalmente. Y las madres, en el fondo te da... Sí, sí. Y es entendible que no quieran ir por algún día que está. Estos días de humedad también es... Sí. ¿Cuántos chicos están yendo? ¿Cuántos jinetes? ¿Cuántos jinetes? Porque hay gente adulta. Gente adulta también, sí. Nuestros jinetes son 24 jinetes. ¿Un montón? Un montón. Bueno, siempre hay, este, que empiezan ahora, están en lista de espera algunos, por el tema, yo digo eso siempre, que necesitamos manos, necesitamos voluntarios para que podamos tener más chicos en la pista. ¿Y caballos? Caballos estamos justo. Estamos sobrecargando una, que es lo que ahora, ahora no está por llegar una donación, pero bueno, todas las donaciones de caballos tenemos que adiestrar primero ese caballo. No todos sirven. Claro. Así que nos lleva un tiempo. Por eso es que uno de los caballos que tenemos, estamos trabajando con los chiquitos más livianos y que tengan mayor dominio, así pueden andar tranquilos ese caballo. ¿Qué tipo de caballo necesitas? ¿Un caballo que tenga boca blanda? ¿Cómo? No, 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 no. Docilidad. Docilidad. Hay un caballo de estándar para quimioterapia, pero nosotros no buscamos el perfecto porque generalmente no lo encontrás, y más si son donaciones. El año pasado compramos uno que es justo lo que necesitamos, pero todos los caballos sirven. Por supuesto que, como te digo, siempre hay distintos tipos de discapacidades, entonces para cada caballo hay un jinete, y para cada jinete hay un caballo. ¿Ya te trabajan todos los días de la semana? Estamos de lunes a jueves, sí. Sí, los lunes y miércoles de mañana, y martes y jueves después del mediodía. ¿Dónde está funcionando? ¿En el predio de la sociedad? Sí, en la sociedad rural, como siempre, desde hace cinco años, sí. Está muy bien. ¿Quieres dejar algún teléfono? El mío. Dale. Cualquier cosa, pueden acercarse, sí, pueden acercarse también a la sociedad rural del centro o del acceso Güemes, que es donde estamos trabajando, siempre por Facebook también, por la página de quimioterapia, y mi número es, lo digo mal porque siempre... ¿No lo sabes? No, por cómo, así, unos cinco, cuatro. Uno, cinco, cuatro, uno, tres, nueve, seis, cuatro. Bueno. Bueno, característica Pehuajó. Está muy bien, está muy bien. Bueno, ¿y alguna otra donación que se pueda realizar? No sé, aperos, cuelitos, reglas. Siempre necesitamos, sí, sí. Todo lo que es económico en este momento es lo que necesitamos porque estamos poniendo todas las pilas para que la pista la terminemos lo antes posible, se nos está viniendo el invierno y estamos viendo que en este momento, por ejemplo, estamos esperando una de las chapas que son las transparentes, las que entran luz para poder tener este... Claro. Que esté mejor, que esté más... Sí, iluminada. Iluminada, sí. Está muy bien. Pero siempre la económica, otro objetivo que tenemos es el de poder llevar equinoterapia a otros lugares como Monescazón, los que están cerca nuestro que podamos ir. Si quieren formar un equipo de trabajo, estamos dispuestos a ayudar. Tuvimos contacto con un agente de América que está queriendo formar un equipo de trabajo de equinoterapia, entonces estamos dispuestos a ir. Y, bueno, como la ayuda económica, como les decía, siempre es necesaria, más en estos tiempos. Y otra cosa que tenemos, un anhelo que tenemos es ir al foro latinoamericano en Salta, de equinoterapia, que se hace el 11, 12 y 13 de septiembre. Queda lejos, pero es una muy buena oportunidad para formarnos y para ir a presentar y para empujar a todo lo que sea, toda esta equinoterapia, las leyes y unificar criterios y para capacitarnos. Ya está para terminar. ¿Ustedes en algún momento habían impulsado una campaña de socios o de amigos? ¿Eso sigue estando? Sí, sigue estando. Justamente el mes que viene vamos a empezar una campaña fuerte, después que termine la chocleada, una campaña fuerte para buscar más padrinos, porque es lo que nos mantiene todos los meses. Cada vez se hace más grande equinoterapia y cada vez se necesita más esa parte, ese apoyo. Así que ya les vamos a pedir su difusión. Muy bien. Vamos a estar acá. Bueno, ya está. Gracias. Muchas gracias a ustedes.